Bienvenidos a Real Madrid Televisión, vuelve el fútbol de cantera entre el Juvenil C y el clon Complutencia Alcalá. Un partido correspondiente a la jornada 16 de la primera división autonómica Juvenil se jugará en el campo 5 de la ciudad Real Madrid. Un partido en el que los blancos se mantienen líderes con 34 puntos y reciben al segundo clasificado. Un Complutencia Alcalá que solo ha perdido un partido esta temporada y tiene dos menos que nuestro Juvenil C, aunque ha jugado dos partidos más. Vamos rápidamente con las alineaciones. En nuestro equipo el equipo de Pau Quesada, Rubén en la portería, Jacobo y Cristian conformarán la pareja de defensores centrales. Moya en el lateral derecho, Eli en el lateral izquierdo, Chema, Paul y Hugo de Llanos estarán en el tribote de la mitad del campo. Pablo, Babacar, Joan y Álvaro será el único punta hoy junto a Paul Tenorio. Bienvenido. Hola Miguel, ¿qué tal? Un saludo madridistas, buenos días. Ahora pasamos a la alineación. El Complutencia Alcalá, Robert en portería, Samu Huerta serán la pareja de centrales. Mirka lateral derecho, Marcos por izquierda. Guille, Candilejo, Jonay serán los mediocampistas. Galera, el extremo derecho, Javi por izquierda. Y el centro delantero será Adolfo. Partidazo entre el líder y el colíder, Paul. Eso es, lo has presentado muy bien Miguel, Real Madrid es líder. Complutencia Alcalá es su principal y más inmediato perseguidor a solo dos puntos. Aunque el Real Madrid tiene dos partidos menos en su haber. Porque se han aplazado sus dos últimos encuentros que tenía que haber disputado en campo el Santa Ana y en casa ante el Móstoles. Así que son dos puntos irreales que podrían ser alguno más. Hándica para el Real Madrid llevar un mes sin competir con el parón navideño. Y bueno, vamos a ver si el equipo, esperemos que sí, se sobrepone a ello. Ya están en el campo ambos equipos y nos sumamos al minuto de silencio de Paco Gento, presidente de honor de Real Madrid. Al que durante esta semana en todo el fútbol de cantera nos hemos venido sumando. Mientras tanto el árbitro habla con los capitanes. Cuando el encuentro está a punto de comenzar el saludo. Ambos equipos al centro del terreno. Paco Gento, ganador seis veces de la Copa de Europa, una leyenda del Real Madrid. Nos sumamos al minuto de silencio en Real Madrid Televisión. Gracias. Gracias. Contigo, minuto de silencio. Se le ha guardado a don Paco Gento, presidente de honor del Real Madrid. Viene esta semana a los 88 años. Y así ha sido durante toda la semana y este fin de semana también el fútbol de cantera, Paul. Eso es, recordado con mucha emoción, recordado con admiración, recordado con cariño por todo el mundo, por todos los madridistas, por todo el mundo del fútbol. Y sobre todo por estos chicos de la cantera a los que me consta se les ha transmitido muy bien quién fue don Paco Gento y los valores y las cualidades que llevaron a Paco Gento a lo más alto de la cima futbolística. Igual que se les ha contado quién fue Di Stéfano, quién fue o quién es, Amancio Amaro, Puskas, todos, ¿no? Pirri, Zoco, todas las leyendas del Real Madrid saben estos chicos porque hay que conocer la historia del Real Madrid para repetirla en el futuro y para que el presente sea igual de esplendoroso. No es muy bueno que estos chicos sepan quiénes marcaron el camino antes que ellos y cojan lo mejor de esos valores y de esas cualidades, de esas características que les hicieron llevar al Real Madrid a lo más alto. Por eso en la ciudad de Real Madrid parte de la educación, no solo deportiva, de estos chavales consiste en inculcarles esos valores que los ancestros futbolísticos del Real Madrid ya trasladaron al terreno de juego. Vamos a ver si lo podemos ver en el partido de hoy, como dices, rival complicado porque es el segundo, solo ha perdido un partido la agrupación deportiva Complutense Alcalá. Es el segundo menos goleado de la liga después del Real Madrid, que tiene 17 goles en contra Complutense Alcalá por 9 el Madrid, pero a nadie le meten menos goles que a Complutense Alcalá. Es el tercero máximo goleador, equipo que va muy bien a los duelos, a las disputas, cuidado. Gol. Gol del Complutense Alcalá y bueno, sorprende al minuto uno el tanto de Jonay que ponen adelante en el marcador al equipo alcaláino. Gol, sorpresivo, después de un tiro libre desde el sector izquierdo, termina cabeceando y ganándole a Rubén en portería, pero queda mucho tiempo, Paul. Sí, bueno, lo hablábamos, peligro de Complutense Alcalá, equipo que corre muy bien a la contra, que tiene tres jugadores muy rápidos arriba, sobre todo mucho cuidado con Galera, el 10 con Javi, que es un máximo goleador, número 7, lleva nueve tantos, y Adolfo, pero pues fíjate, ha sido en este caso Jonay, otro buen goleador, lleva cuatro tantos con este cinco goles en liga, el medio centro, el que se ha incorporado, se saque desde muy lejos, el balón parado, que es otra de las grandes opciones de Complutense Alcalá para puntuar en la Ciudad Real Madrid, y bueno, pues ha sorprendido, le ha ganado el salto a Jacobo, se ha quedado Rubén a media salida, y con muy buen cabezazo prolongando el balón, con la coronilla, le ha levantado el balón a Rubén y lo ha superado por arriba, empieza de forma sorprendente el partido, con hándicap para el Madrid, te decía, ellos son un buen equipo, tercero máximo goleador, segundo menos goleado, solo una derrota, y luego el Madrid tiene otro problema a superar, es que desde el parón navideño y esos dos partidos aplazados tras reanudarse la liga, el equipo lleva más de un mes sin competir, desde el 18 de diciembre, eso es, y el Complutense Alcalá sí ha jugado las dos últimas semanas, entonces siempre es difícil volver a la competición después de más de un mes, ellos sí están rodados, fíjate cómo se ha visto en esa acción a balón parado, entre un equipo que defiende bien en un buen bloque, lo vamos a ver, que corre bien a la contra, que va duro a los duelos y que maneja el balón parado, como acabamos también tristemente para el Real Madrid de comprobar, pues puede ser difícil, en beneficio al Madrid que es el líder y que los seis partidos que ha jugado en casa hasta ahora los ha ganado los seis, vamos a ver si pueden ser siete de siete. Once partidos ganados y además 50 goles a favor, y eso habla muy bien del equipo de Pau Quesada, que tiene todo el partido por delante, mientras tanto seguimos en directo en Real Madrid Televisión, tres minutos entre el juvenil C contra el Complutense Alcalá, que de momento lo gana 0-1. Sí, ese sorprendente gol de Jonay, ellos los máximos goleadores están en el campo, nueve tantos Javi, cinco Adolfo, cinco con este Jonay, que es el que ha marcado cuatro Guille, su medio centro defensivo, equipo con gol, como hemos dicho, y bueno, ahora con el respaldo que te da marcar en la Ciudad Real Madrid, pues su plan de defenderse, de agruparse y de intentar cazar al Madrid, castigarle sus pérdidas de balón con contras en velocidad, se ve reforzado por ese 0-1. Vamos a ver el Madrid, tiene muy buenos jugadores en el campo, Joan Mascaró, falso extremo izquierdo, se va a meter mucho por dentro para dejar espacio a él y a las subidas, Cristian y Jacobo, muy buena salida de balón, Hugo de Llanos y Paul en la media punta, jugadores con mucha llegada y luego el pichichi de la liga, Álvaro Ginés, este chico con 15 tantos. Mientras tanto, el balón lo tiene Joan, la pelota para Chema, que quería filtrar, lo despeja y ya recupera el equipo de Pou Quesada, el balón lo tiene Alejandro Moya, el jugador de Guadalajara, pelota la tiene Hugo, abre hacia el sector izquierdo para Eli, que prefiere reposar atrás con Cristian, sigue abriendo para Jacobo, todo el equipo del Real Madrid en campo del Complutense Alcalá, recupera por intermedio de Huerta, pero ya Jacobo controla todo, hay un vaivén, cuidado a la contra, que se viene el Complutense Alcalá, abre hacia el sector derecho, donde aparece Guille, disputa muy bien Joan, la pelota la recupera el Real Madrid, ya la tiene Chema, el medio centro, el equipo de Pou Quesada, rompe la línea, pasa el medio sector, abre hacia la izquierda, aparece Eli que se muestra, la pelota la tiene Joan, llega la marca, temporiza, sostiene la pelota, se aproxima, cuidado que filtra muy bien el balón, en última instancia llegaba Paul, pero la pelota se va, al saque de portería, primeros minutos, intenta controlar la pelota, la posesión de momento es del Real Madrid a pesar del marcador, Paul. Sí, la tiene el Madrid, buena ruptura al área, hemos visto ya dos de las características de este equipo, por un lado Joan Mascaró, que aunque parte desde la izquierda, se metía por dentro y dejaba espacio a la subida de Eli, Joan Mascaró es un jugador que va a tender mucho a hacer eso, a generar superioridades por el medio, aunque parte desde la izquierda, y luego esa ruptura al área de segunda línea de Paul Fortuyn, no como ha entrado al área, como le buscaba ese pase interior, creo que era Chema, y bueno, por poco no ha podido controlar, pero esas rupturas, Hugo de Llanos va a jugar un poco más en la base junto a Chema, pero Paul Fortuyn va a entrar mucho al área, también Álvaro Ginés, esa verticalidad, también va a vacar por la derecha, vamos a ver si le puede dar frutos al Real Madrid, que es dueño absoluto del balón en este inicio de partido. La pelota de Paul, qué buena que viene para Álvaro, gol, 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 del Real Madrid, el juvenil se apareció el goleador, como muy bien lo decías Paul, qué pelota que le mete en última instancia Paul Fortuyn, la pareja goleadora, gol número 16 de la temporada para Álvaro, se empata el partido. Muy bien el Madrid, importante para el equipo, lógicamente reaccionar tan rápido a ese mazazo inicial con el gol de Complutense Alcalá, empate muy rápido el Madrid, que traslada toda esa moral que había cogido el equipo de verde al equipo blanco, al haber igualado el encuentro tan rápido, hemos visto muchas virtudes del equipo, salida de balón de Jacobo, primero corta Jacobo Imperial en un contraataque Complutense Alcalá, da muy buena salida conectando con Álvaro Ginés, que había bajado a recibir, lo hace muy bien eso Álvaro, ofrecerse a los centrales saliendo un poco de la zona del 9, Álvaro busca a Paul Fortuyn de primeras y rápidamente inicia el desmarque de ruptura hacia el área, Paul le conoce muy bien, le mete un balón exquisito entre líneas, cuidado ahí, se remate, no va a tener peligro, y luego la definición con un toque sutil para salvar al portero de Álvaro. Muy bien Álvaro, primero ofreciéndose a Jacobo, luego tocando de primera a Paul, y luego iniciando ese desmarque rapidísimo como un relámpago hacia el área, para luego terminar finalizando, ha mostrado muchísimas cualidades este jugador internacional con España en las categorías inferiores, haciendo su gol número 16 que le hace más pichichi todavía al campeonato. Sí, lo venías diciendo, el trabajo de Paul Fortuyn como ese jugador que llega mucho al área y no en vano tiene los 13 goles en el campeonato, que esta pareja rinda frutos de esta manera, es importante para el equipo de Paul Quesada, dos jugadores que además estuvieron, esta semana realizó unos entrenamientos del 15 al 17 de enero en Alfaz de Piz, en Alicante, donde estuvieron precisamente ellos, además de Antonio David, Alejandro Jiménez, Yuzi... Con la selección, eso es, les hace mucha ilusión a estos chicos, lógicamente, ponerse la camiseta de la selección española, también, jugar en el Madrid, en la selección a esta edad, imagínate, son chicos de 16, 17 años, es la leche para ellos, pero luego además te pones a las órdenes de otro entrenador, con lo cual coges ideas tácticas diferentes, y luego juegas con otros compañeros, es enriquecedor para estos chicos, desde luego, ir a esas concentraciones de la selección, además de que te marcan un poco el nivel, donde está, lógicamente, la cantera del Real Madrid, no puede ser de otra forma, es que está muy alto, pero Álvaro Jiménez, particularmente, también Paul, están haciendo una temporada increíble, y bueno, es que con este tanto, pues, llevan 29 goles entre los dos, que son más de la mitad de los goles que ha hecho el Real Madrid en Liga. Uno el Juvenil C, uno el Complutense Alcalá, seguimos a los 9 minutos, todo en tablas de momento, recupera muy bien en última instancia, Cristian, sale jugando desde el fondo, Eli, la pelota la recoge Hugo Chema. Aparece Álvaro a pivotar, muy bien, siempre, se encuentra con Paul Fortín, qué pareja, qué pareja, la pelota la tiene el 10, quiere filtrar para el Balear John, pero llega primero en última instancia a Samu, y le envía el saque de banda, cuando se juntan estos dos jugadores, hacen muchísimo daño en la defensa, arriba y lo está sufriendo. Eso es, y luego esos desmarques por la izquierda, por fuera, por dentro de John Mascarot, también más la verticalidad de Babacar, un equipo con muchísimo gol, y bueno, que de momento está respondiendo muy bien, tanto con el empate, materializándolo, como con juego, adueñándose de la pelota y no dejando contraatacar al Complutense Alcalá, que es lo que quiere hacer, robar y salir, pues ha respondido muy bien el Real Madrid. Siete jugadores delante de la línea de la pelota, Paul, ya recibe Eli, amplitud de los laterales, la pisa y juega para Hugo, se encuentra Chema, el medio centro, pero está haciendo el motor en esa mitad del campo, aparece y rompe muy bien la pelota para Hugo, quiere tocar en corto para Álvaro, de primera ya la tiene John, filtra que se mete allí entre los mediocampistas Eli, la pelota que no controlaba en última instancia, revienta como puede, Complutense Alcalá, pero ya todo lo controla desde el fondo Jacobo, la pelota se reinicia desde el fondo, nuestro portero Rubén, Jacobo sale jugando desde el fondo, uno de los líderes de la defensa, el Balear John tiene la pelota, tiene el cuero, juega hacia el sector izquierdo, Eli muy participativo en los primeros minutos, Álvaro que retrasa metros, quería cambiar para Babagar, en última instancia la tocó Huerta y ahí saque de banda a favor del Real Madrid que se está aproximando a la portería de Robert, el Complutense Alcalá que ha perdido el balón y que más allá de ese gol tempranero, supo recomponer el equipo de Pau Quesada y está teniendo sus mejores minutos, Paul. Sí, eso es, y ahora una acción en la que se equivocó el defensor Huerta y peinó un balón que era un cambio de orientación, que no iba a ninguna parte, no iba a llegar Babagar, nueva posesión para el Real Madrid, que la verdad es que está amasando cada jugada con paciencia, intentándonos perder en zonas peligrosas, como ha ocurrido ahora, le ha pasado a Joan, él sabe que ellos lo que quieren es robar y salir al contraataque y por tanto con esta pérdida de Joan, que es raro en él, se ha visto forzado a ese agarrón para que no saliera la contra Complutense Alcalá y ha visto una tarjeta amarilla, bueno, pues que le deja advertido por el resto del partido. Pero está bien el Madrid, le falta un segundo gol, lógicamente para terminar de consumar esa remontada, queda mucho por delante y por lo menos ha respondido muy bien cuando te hacen un gol en el minuto uno en tu casa. Hay que recordar, otra vez, 6 de 6 en Madrid en casa, 2-1 al Moratalaz, que es un poco el más ajustado, pero es que luego le ganó 5-0 a Alcalá, 7-0 a Canillas, 5-0 a San Fernando, 5-1 a Rayo Majadahonda y 2-0 a Villaviciosa de Don. O sea, no solo ha ganado sus seis partidos en casa, sino que los ha ganado con mucha holgura, vamos a ver si este puede seguir por los mismos derroteros, aunque insistimos, el rival es el segundo clasificado, rival duro. Y volvemos a recordar que el Real Madrid es líder con 34 puntos antes de este partido, con dos partidos menos. Eso es, ellos tienen 32, pero dos partidos más, así que, bueno, hay más distancia de la que parece, pero bueno, es el principal perseguidor, e insisto, segundo menos goleado de la liga, le puede poner las cosas difíciles al Madrid. Cuidado que está en el área, la pelota la tiene Joan, Manfitra hacia el centro, le pegó en última instancia a Paul Fortuyn, se va por encima de Larguero, volvió a avisar el Real Madrid, el partido sigue empatado, pero es mejor el equipo de Paul Quesada. Muy bien, mucha gente dentro del área, estaba Hugo de Llanos, estaba Joan, estaba Babacar, estaba Paul llegando en segunda línea, atacando el área con mucha gente, el Real Madrid, moviendo el balón muy rápido y generando entre todos esa situación para que Paul probara fortuna con su pierna izquierda. Se le marchó por poco y se lamentaba, porque él sabe que la puede poner donde quiera, buscó la escuadra y no la encontró por unos pocos centímetros. Gana muy bien Chema de cabeza, la pelota la tiene el Balear, Joan se viene por izquierda, tiene pase con Álvaro, que filtra muy bien, la pelota la tiene Hugo, quiere jugar atrás, tiene que temporizar Joan, que está muy participativo y hace muchas diagonales hacia el centro del campo, cuidado, qué buena jugada, se mete en el área, la pelota que remataba y pega en un defensor del Complutense Alcalá. Está llegando el Madrid por ambos sectores, tanto por derecha como por izquierda y sobre todo me llama mucho la atención cómo interioriza constantemente Joan y hace una labor ahí de sorpresa para el equipo. De hecho esta jugada normalmente abandona el extremo izquierdo, esa profundidad la tiene que dar él para irse hacia el centro, pero es que en esta acción ha acabado de extremo derecho la jugada, Joan se ha cruzado todo el campo de lado a lado. Dos bandas muy distintas las que presenta el Madrid, por la izquierda Joan va a tender, como estamos diciendo, a ir al centro y esa profundidad la tiene que dar Eli, por la derecha es distinto, por la derecha Babacar sí que va a dar él el extremo, la profundidad, y Moya, que lo está haciendo constantemente en el partido, va a intentar generar dos contra uno con él, con Babacar, pero Moya se va a meter mucho por dentro, como hacía ahora pisando el área. Es el extremo izquierdo el que va por dentro y el lateral el que va por fuera, en la derecha es al revés, el extremo es el que va por fuera y el lateral Moya es el que va a intentar ir por dentro. Dos alternativas distintas en cada una de las bandas para de formas diferentes ser igual de profundo el equipo. Defiende a campo abierto el Real Madrid, la posición de Cristian es muy adelantada, fíjense cuántos jugadores en el campo del Complutense, Alcalá la pelota para Babacar, como lo decías, Paul. Fíjate cómo da él la profundidad en el extremo. Llegaba a raya final, la pelota se va larga y ahí saque de portería. Le buscaba a Moya, que tiene mucha calidad, jugador con esa capacidad, con esos laterales modernos, como hace, por ejemplo, Mendy en el primer equipo, de meterse por dentro, muchas veces no doblar por fuera, sino doblar por dentro, sobre todo cuando tienes un extremo como Vinicius, que él te demanda que le dejes espacio a él por fuera, pues tú lo tienes que buscar por dentro, salvando las distancias, es un poco la situación entre Moya y Babacar en este partido también. Moya que tiene mucha calidad para jugar en esa y en otras posiciones del campo también, por cierto. Cristian Perea sale jugando hacia el medio sector, ahí infracción sobre Álvaro. Se dieron bien. Fuerte, sí, sí, muy fuerte. Como se ofrece Álvaro, continuamente ofreciendo soluciones a los centrales. Ahora se había girado bien, mucho ímpetu de Guille, yo creo que eso debería haber sido tarjeta manuel. Y salvando las distancias y hablando siempre del primer equipo, ese trabajo que hace Benzema cuando juega entre líneas, se ofrece, se retrasa, es muy parecido a lo que está ofreciendo Álvaro el día de hoy. Es que al final no quieres que un 9 sea una boya estática dentro del área, quieres que tenga esos movimientos de espaldas, quieres que baje a ayudar a recibir y a dar salida y quieres que caiga a banda. Al final cuando tienes jugado en el primer equipo una referencia como Benzema, estás obligado a intentar crear pequeños Benzemas que vengan por detrás porque no hay una forma mejor de ser delantero. Es normal que muchos chicos quieran parecerse a Benzema y que muchos técnicos quieran que los chavales evolucionen en algo parecido a lo que es Benzema. ¿Cómo no vas a querer descubrir al nuevo Benzema en tu cantera? Esa forma de ser el delantero total, ser un 9, 9 y medio, un 10, ser lo que necesite el equipo que sea en todo momento, se ha revelado con tanto éxito, además a su edad, dándole tanto al Madrid, cuando otros jugadores a esa edad están ya en carrera hacia la retirada, pues lógicamente intentes copiarlo, intentes imitarlo. Ganaba Cristian de cabeza a Paul, revienta hasta el fondo Jacobo, la pelota llegaba a Álvaro, tocaba de cabeza, pero el balón llegó, hasta los intermedios del portero, Robert sale jugando el Complutense Alcalá que quiere jugar a la contra, pero el juvenil Cerce recompone muy rápido, retrocede muy bien y fíjate, el trabajo de los extremos, Babacar colaboran en defensa y recupera muy rápido la pelota. Sí, es importante que el equipo esté bien situado cuando ataca para en caso de pérdida estar bien situado para robar el balón, si tú atacas de forma deslavazada, de forma desordenada, como tengas una pérdida te van a cazar y luego el Real Madrid también está culminando bastante los ataques, por lo menos balones que se vayan por línea de banda o perder el balón muy lejos de la portería de Rubén para que el Complutense Alcalá tenga 80 o 90 metros por delante que progresar. En la medida que el Madrid ataque de forma bien organizada sus pérdidas van a ser menos peligrosas y las opciones van a disminuir del Complutense Alcalá aunque ya ha demostrado que a balón parado puede hacer peligro. Es importante también no hacer faltas en campo propio que ellos puedan meter al área y volver a demostrar que son fuertes en esa suerte. Así es, el partido sigue uno a uno entre el juvenil Cerce y el Complutense Alcalá en el campo 5 de la ciudad Real Madrid. En directo en Real Madrid Televisión la primera división autonómica juvenil fútbol de cantera. Sale jugando desde el fondo Cristian Perea y en Cerral Madrid se muestra Álvaro hasta donde retrocede el goleador. Nuestro delantero espectacular la tiene el 9, juega hacia el círculo central aparece Chema filtra muy bien para Paul que se gira Joan la pelota para Álvaro quería tocar de primera pero recupera el Complutense Alcalá cuidado que se viene a la contra. la pelota la tiene Huerta que se suma al ataque al final es Javi la marca es de Jacobo que bien que recupera soberbio nuestro defensor y sale jugando ya con Alejandro Moya. Me gusta esto, me gusta la actitud sobre todo para recuperar rápido la pelota más allá de las pérdidas. Sí, un equipo que está trabajado para tener el balón para jugar desde la asociación para recuperarlo rápido para progresar todos juntos y bueno, de momento está imponiendo esa forma de jugar ante el Complutense Alcalá aunque es verdad que después del empate le ha costado volver a generar ocasiones pero bueno, con tanto balón y llegando tan fácil a tres cuartos tienen que terminar llegando. También es verdad que... Es del radar Paul ahí que bien que habría perdón Paul la pelota ya la tiene Hugo que quería filtrar otra vez para Paul le va a pegar de zurda el remate que pega en un defensor del Complutense Alcalá y ya está desde el sector izquierdo Joan Muy bien Es más, el equipo de Pau Quesada la pelota para Chema que siempre se ofrece siempre aparece Jacobo abre hacia el sector derecho el lateral Moya ya la tiene el 2 Alejandro filtra muy bien para Babacar que quería aparecer en ese desbarque en ruptura pero termina despejando en última instancia Huerta Fíjate que el Madrid no pierde consigue un saque de banda consigue un segundo balón en ese ataque anterior que terminó recuperando Joan son situaciones en las que ellos no pueden tirar contragolpes esto sí que aquí hay que tener cuidado pero fíjate como este chico ya está rodeado por cuatro jugadores del Real Madrid rápidamente y eso es lo que se busca para que ellos no puedan activar ese contraataque Hay un concepto que está muy bien afianzado en este equipo es la recuperación tras pérdida el mismo jugador que pierde la pelota va tras el jugador y eso se hace notar y para esta categoría recordando que este juvenil C son todos jugadores de primer año y juegan contra juveniles de primer año son de tercer año y juegan contra juveniles de primer año perdón Paul eso es a ver estos chicos son de 2005 los del Real Madrid todos y los del Comunicante Alcalá la mayoría son nacidos en 2003 ahí está John perdón Paul que filtra para los que están en el área y hay penalti claro el colegiado no ha pitado nada me parece que había un contacto con vehemencia muy evidente veamos la repetición totalmente filtra Joan que se interioriza constantemente es el elemento sorpresa el día de hoy es que primero le agarra del hombro con el brazo izquierdo pero es que después con las piernas le traba abajo Álvaro Ginés yo creo que es un doble penalti primero por agarrón es verdad que el agarrón es muy ligero y no es suficiente para derribar pero luego hay una zancadilla cuando Álvaro Ginés ha ganado la posición dentro del área a mí me parecía pena máxima claro esta jugada de hecho Álvaro se ha hecho daño con esa zancadilla mira fíjate primero está ese brazo le sujeta le impide progresar la carrera pero luego le traba abajo es un doble penalti yo no pido que tire dos el Real Madrid que tire solo uno pero le han hecho penalti dos veces a Álvaro Ginés parece increíble que el árbitro no lo haya pitado algo que se veía bastante claro pero sin necesidad de repetición el pitazo fue en contra al final Paul y eso aunque se escucha en los aplausos no se ha pitado fuera de juego no sé sí, sí seguramente hubo fuera de juego y quizás es la única justificación para este para esta decisión que tomó Ángel Gómez Álvarez el colegiado en la mañana de hoy minuto 22 entre el juvenil C y el complutense Alcalá el equipo Alcalá dirigido por Carlos Legazpi Núñez sale jugando desde el fondo Huerta abre hacia el sector derecho con Samu todo el Real Madrid en propio campo esperando tras una jugada polémica que seguramente fue posición adelantada pero el partido sigue igualado en el marcador a uno Samu aparece en la mitad del campo Jonay el hombre del gol el capitán abre hacia el sector izquierdo de ya está Marcos juega otra vez para Jonay la pelota desde el fondo la tiene Huerta que prefiere jugar largo la quiere bajar de pecho Javi la tiene el 7 pero llega muy bien primero Moya y Babacar resuelve despejando con la zurda recupera otra vez el complutense Alcalá primera posesión larga de ellos en todo el partido es normal esto además si claro el Real Madrid no te deja tener el balón a ellos les gusta tener más el balón pero lógicamente saben que la visita el Real Madrid sobre todo en campo del Madrid que es más grande que el suyo y que es otra forma de jugar por eso el Madrid es tan fuerte en casa pues para ellos es un partido muy distinto a los que suelen jugar cada semana y ahora han disfrutado de algo que también les gusta a ellos normalmente que es tener la pelota ellos asumen que hoy les toca apretar los dientes correr mucho defender e intentar materializar las ocasiones que tengan como de momento han hecho han tenido una y la han metido para dentro ahora vuelve a tener el esférico el Real Madrid la pelota la tiene Cristian piensa y consigue espacios con este cambio de frente para buscar al rapidísimo Babacar llega primero en última instancia Marcos pero la pelota ya la recupera y la tiene el Real Madrid con Alejandro Moya que hace la individual que buena jugada que buen gesto una exquisitez pero es derribado en última instancia y hay infracción tiro de falta a favor del equipo que dirige Pau Quesada muy bien Moya como ha progresado este chico sexta temporada en el Real Madrid llegó siendo Alevín de segundo año y después de seis años empezó jugando más arriba ha terminado como lateral pero un jugador que ha ido ganando muchas ha ido progresando temporada tras temporada que ha de mejores decisiones eléctrico en el manejo de balón conduce muy rápido se la pega al pie muy habilidoso y muy inteligente tácticamente Alejandro Moya ahí está tras la pérdida la presión rápida recuperación una vez más lo vuelve a hacer muy bien Joan que bien la pelota ya la tiene Hugo abre hacia el sector derecho aparece el 10 pol y es Alejandro que saca el centro y llegaba Babacar que buen movimiento del extremo derecho termina cerrando cerca del punto penalti y la pelota se va al córner buen balón de Alejandro Moya hablábamos de él desde la derecha muy bien atacando el área Babacar generando ese córner vamos a ver a balón parado si el Real Madrid con alguno de los centrales con el propio Álvaro con Babacar Hugo de Llanos también va bien Chema muy alto puede sacar algo ya están los grandotes como lo decía Paul Tenorio el centro va a ser la corta el balón ya lo tiene Hugo no es Alejandro Moya vuelve a jugar con Joan que hace el individual se va por raya de fondo lo toca en última instancia se para como puede vuelve a regatear que buena jugada va a sacar el centro en el área espera era Chema en última instancia el paradón de Robert evitó el segundo del juvenil C en una gran jugada de Joan en raya de fondo volvió a avisar el juvenil C muy buena jugada de Joan Mascaró por la izquierda dos regates de fantasía en un palmo de terreno además pegado a la cal muy bien Joan nos tiene acostumbrados a eso ese cambio de ritmo fíjate que bueno el primero pero este segundo levantándose del suelo es maravilloso el pase atrás es muy bueno buen remate de Chema buena respuesta del portero ocasión para el Real Madrid que necesitaba una ocasión clara para seguir intimidando al complutense Alcalá más o menos pasado el ecuador de la primera parte no sería importante hacer otro gol antes del descanso para que no entren los nervios en la segunda mitad en cualquier caso lo que está haciendo el Madrid también es una labor de desgaste del rival que va a tener que estar muy entero física y mentalmente para aguantar este acoso del Real Madrid durante 90 minutos no por lo menos durante 65 minutos más y el gesto de Joan en esta jugada para buscar raya de fondo no lo había exhibido en la mayor parte del encuentro interiorizándose muy comprometido en el colectivo pero esta vez sorprende y un jugadón que por poco termina sin el gol de Chema estuvo ya a punto y vuelve a avisar el equipo de Pauke Saba porque ha tenido más la pelota y ha sido superior en el terreno de juego y eso hay que decirlo más allá del resultado y de un equipo que marcha segundo y que está intentando sostener el resultado pero como muy bien lo decías el tiempo es el que va a marcar la pauta en el encuentro esperemos que si ellos defienden muy bien son los dos equipos menos goleados de la liga el Madrid el que menos pero ellos después defienden muy bien pero si el Madrid les hace un segundo gol les va a obligar a cambiar el plan y ahí van a tener que exponerse más de momento ellos están cómodos con el 1-1 la individual de Babacar que se mete en el área está en raya de fondo profundo o siempre lo ha dicho Paul Tenorio durante la retransmisión pero recupera aquí cuidado la pelota de Javi otra vez vuelve a recuperar la pelota muy rápido más allá del saque de banda tres contra Javi ellos roban error de Babacar en la entrega el Real Madrid desplegado en ataque pero que rápido van a por Javi que es un chico rápido y con mucho gol que rápido hay tres jugadores del Real Madrid rodeándole dejándole sin salida si Javi puede dar ese segundo pase ya hay un lanzador que puede intentar buscar en largo para Adolfo para Galera para el propio Jonay incorporándose en segunda línea es importante que no se dé ese penúltimo pase antes de que ellos puedan lanzar la contra y está muy concienciado el Real Madrid en esa presión tras pérdida le está saliendo también que el partido se está jugando aquí donde está Hugo de Llanos en tres cuartos prácticamente se está jugando este encuentro evidenciando una madurez en el juego atípica para esta categoría pero cuidado que vuelve a avisar está Álvaro Gil la pelota que pasa muy cerca del poste de la portería de Robert está Álvaro siempre allí en la jugada volvió a avisar el juvenil y está cerca del segundo muy bien jugó ahora de primeras Paul para Álvaro si fue en el gol de Madrid eso es tocó Álvaro de primeras para Paul y Paul le metió la asistencia ahora fue Álvaro el que de primeras fue Paul perdón el que de primeras se la puso Álvaro y el zurdazo de Álvaro se marchó muy cerquita del poste ahí está Joan como siempre interiorizando que la pica muy bien quería buscar Ababa Carla el balón sigue en las botas de Hugo la pelota termina pegando en el cuerpo de Guille y hay córner una vez más para el juvenil que sigue avisando sigue acercándose intensifica el dominio el Real Madrid en los últimos 5-10 minutos está ya pisando área más todavía está generando más situaciones de remate ha habido varias ya está el cabezazo con la buena para el portero el zurdazo de Álvaro ha salido por poco este tiro en semifacho de Hugo de Llanos pero llegando bien de segunda línea se acerca el Madrid cada vez más cerquita del gol el dueño del cuero es Joan que va a hacer efectivo el córner 29 minutos están los grandes en el área cuando el colegiado Ángel Gómez detiene el encuentro pide paz que es algo imposible que haya en un córner no puede haber paz sin embargo partido tranquilo cuidado con el centro para Chema una vez más ganó por los aires era Jacobo la pelota ya la tiene el portero Robert vuelve a avisar en el balón parado y por lo menos saca un remate un segundo remate de cabeza y bueno pues el Real Madrid avisa que también puede hacer daño por ahí igual que ellos han conseguido su gol con un cabezazo sorprendente y fíjate el Madrid otra vez presionando dejándose unos cienes al complot de Salcalá que la tiene que rifar y otro balón para el Real Madrid está muy bien situado el Jacobo y Cristian para anticipar cuando ellos tratan de salir en largo Álvaro Gines que ya está por el sector izquierdo está en todos lados la pica muy bien quería buscar a esta pareja letal por llamarla de alguna manera Paul Fortuyn ¿cómo se entienden estos? no le miraba Álvaro pero sabía que Paul iba a cortar hacia ahí y le puso ese balón Paul llegó un poquito más tarde pero sí, sí la verdad es que cuando se juntaron un entendimiento evidente entre el 9 y el 10 están muy hechos el uno al otro es de esos mediocampistas modernos Paul porque pisa mucho el área cuidado que aquí aparece Complutencia Salcalá pero una vez más al corte Jacobo espectacular hoy la defensa del juvenil Cé el balón lo tiene en la mitad del campo Hugo que toca en corto para él y que la pierde pero ahí estaba una vez más la defensa atenta Javi quería girar pero ya tiene tres marcas encima y recupera muy rápido que bien la presión dirigida hacia el centro está en todas partes qué partido que está haciendo y siempre siempre lo hace jugador con unas características muy buenas no solo futbolísticas sino de actitud de mentalidad ahora fue él el que tuvo que poner toda esa garra toda esa pelea para salir del atolladero mucho cuidado con esas pérdidas en salida de balón del Madrid así que te las pueden castigar la pelota la tiene el Balear Joan quería filtrar en corto para Álvaro Ginés la pelota la recupera el Complutense que quiere salir jugando desde el fondo ya por el sector izquierdo aparece Javi no encuentra compañero lo dobla por fuera Marcos la pelota la tiene lateral izquierdo pero ahí está buen trabajo como retrocede constantemente nadie se libra de currar aquí los once tienen todos la misma misión cuando no hay balón que recuperarlo la marca es de Alejandro Moya Marcos hace la individual llega a raya de fondo pero ahí estaba siempre el jugador de Guadalajara atento por la derecha tanto en ataque como en defensa y si eso lateral moderno también tiene que ir de banderín de córner a banderín de córner tiene 105 metros para recorrer incansablemente durante todo el partido y lo hace Chema siempre atento en el medio sector el 6 que filtra muy bien para Álvaro Ginés toca en corto para Joan que está en todas partes otro gran partido del Balear me hace gracia Miguel cuando dices el Balear porque es mucho más que Balear es de Manacor que es ya una tierra de pedigrí tierra siempre lo digo ser de Manacor es ser de donde es Rafa Nadal y ser de donde es Rafa Nadal gran madridista por cierto si además tiene que dar algo especial necesariamente Joan lo tiene por cierto el manacorense bueno un saludo para toda la gente de Manacor que seguro está pendiente también de Joan les queremos mucho solo pueden salir cosas buenas de esa localidad Cristian todo el Real Madrid en campo del Complutense Alcalá toca en cortito Álvaro que buena pared que hace en última instancia con Paul estos cuando se combinan hacen mucho daño vuelve a avisar en otra combinación de primer toque desmarque en ruptura cuantos conceptos del equipo de Paul Quesada si alterna horizontalidad de mover el balón de asociarse de triangular de buscar generar los espacios y desordenar a la defensa rival hacer la vascular con fases de verticalidad donde meten ese balón definitivo puede ser a Álvaro puede ser un desmarque de Paul desde atrás puede ser el propio Hugo de Llanos puede ser Babacar y esa alternancia hace que para el rival sea difícil hacer la lectura defensiva de lo que le intenta hacer el Real Madrid un equipo que eso sabe ser vertical sabe tocar el balón lo recupera muy rápido la verdad es que está haciendo una grandísima temporada y está haciendo un buen partido le falta el gol para arreglar el desaguisado de ese 0-1 en el minuto 1 hace el individual aquí Joan quería buscar en corto pero la pelota la termina recuperando ahí está Chema siempre recupera muy rápido la pelota la pierde por el sector izquierdo con Paul y es Javi hay un agarrón ahí seguramente va a ser amonestado está muy aleccionado el Real Madrid por Pau Quesada con cuidado con las pérdidas cuando el equipo esté con mucha gente por delante del balón y no hay un buen balance defensivo los chicos lo saben y bueno pues han visto amarilla tanto Joan como Chema por exactamente lo mismo pérdida peligrosa fíjate cuánta gente de blanco había por delante del balón que no podía llegar a ese contraataque y bueno pues Chema hizo una falta tan aparatosa que era imposible que no le sacaran la tarjeta son riesgos digamos que naturales de este estilo de juego tiene las líneas muy adelantadas pero hablabas de una virtud es como los jugadores intercambian posición intercambian altura y esto no es fácil y lo hace muy bien con Joan con Paul con Álvaro Gines que constantemente aparecen en diferentes posiciones y esto hace que sea muy difícil para el rival referenciarlos tiene muy buen entrenador está muy trabajado este equipo de Pau Quesada ha nacido en Cullera es un joven entrenador que ha venido esta temporada al Real Madrid y bueno que tiene además de entrenar a las categorías inferiores de Alcira y del Valencia estuvo en el primer equipo de la Unión Deportiva Alcira y también entrenó al Elche B en tercera además quedó segundo aquel año en tercera con el Elche B hablamos ya del filial de un equipo de primera división como el Elche el primer filial y bueno pues un técnico que lo ha hecho muy bien que tiene una trayectoria fantástica es la que le ha llevado el Real Madrid que tiene a este equipo muy trabajado está metiendo conceptos muy interesantes a los chicos está viendo muy buen fútbol esta temporada pero justo bueno decimos ahora que es un partido que de momento se está atragantando es normal también no se puede ganar siempre aunque yo creo que este partido se lo tiene que acabar llevando el Real Madrid por lo que estamos viendo en el campo cuando hubo una infracción sobre Babacar colegiado Ángel Gómez detiene el encuentro pero más allá de ser un equipo que no tiene partidos oficiales desde el 18 de diciembre creo que eso se nota sí pero al final de ello sigue dominando el encuentro físicamente se ven muy bien y es algo que me llama mucho la atención porque pensé que podría ser incluso distinto pero sí pero eso Miguel lo ves en el minuto uno lo has visto ese mes y pico y unos días sin competir en el minuto uno te sacan esa falta y el equipo estoy seguro que dentro de 15 días no le meten ese gol pero claro es un mes sin competir y yo insisto su rival no tiene ese mes su rival sí que ha jugado las dos últimas semanas y bueno pues eso al final te da ese puntito que hace que el Madrid se vira rápidamente con el 0-1 le pillara fría a esa jugadora hace el individual aquí Álvaro quería dejar de taquito la pelota para Skol que perfila de zurda prefiere jugar hacia la izquierda él y va a sacar el centro rasante despeja como puede el Complutense Alcalá por intermedio de Huerta y saca el peligro muy bien Cristian aquí quería generar la contra pero que bien la cobertura como lo decía Paul de Cristian Perea y el balón llega a los pies de Rubén que ya abre hacia el sector derecho la tiene Moya se muestra Chema que está en todas partes en la mitad del campo es el encargado de sacar al equipo desde el fondo ahí está Hugo también para ese trabajo juega hacia la izquierda aparece el lateral Eli otra vez para Hugo de Llanos que abre hacia el sector izquierdo ya la tiene Joan Chema aparece por derecha bien abierto bien amplio ambos laterales Alejandro Moya va a sacar el centro espera Paul de cabeza una vez más vuelve a avisar por esta vía el juvenil C pero el balón ya lo tiene el portero Robert se lamenta Paul Fortuyn lógicamente porque había ganado muy bien la posición de remate porque el centro de Moya era perfecto había que bajar un poquito la cabeza pero era muy rematable y lo ha hecho en semifallo creo que le terminó pegando con el hombro por eso se levantaba la camiseta a Paul por cierto dejando ver esos esos petos que llevan los jugadores del Real Madrid que hace que se les traque bueno pues a nivel físico a nivel fisiológico los kilómetros que recorren todos esos datos ya saben nuestros espectadores que recogen de los chicos es la era del Big Data se analiza su rendimiento al milímetro tanto en lo físico como en cómo se mueven cuánto se mueven cómo reparten los esfuerzos y lógicamente ese trabajo se utiliza para ajustar luego alineaciones entrenamientos etcétera etcétera evidentemente el Madrid a la vanguardia con la última tecnología para tratar de sacar lo mejor de los chicos cuánto ha avanzado el fútbol en los últimos años creo que este privilegio no lo tenían los jugadores de otro hora no, no, bueno, bueno ni pensarlo era todo a ojo ahora tú sabes cuánto ha corrido los chicos en los entrenamientos en los partidos por qué zonas se han movido por qué hay GPS en esos petos a cuántas pulsaciones tenía el corazón niveles de oxígeno en sangre bueno, todo, todo, todo entonces sabes no sólo cómo se mueven los chicos cuando un chico está a punto de romperse cuando hay más riesgo de lesión y hay que darle descanso a un chaval por los datos que tienes de él bueno, absolutamente todo se mide, ¿no? y bueno, pues eso ayuda, ayuda mucho y el que no lo tiene está por detrás así es y eso es lo que ha cambiado y ha marcado la época creo que la mayoría de grandes equipos del mundo y en especial el Real Madrid incluso en estas categorías trabajan de esa manera y eso se evidencia partido tras partido lo veíamos hoy son equipos prácticamente profesionales a pesar de la categoría claro, claro hombre, que si son profesionales y al final pues fútbol avanza muy rápido para todos y ya te digo que más que lo que te da es ya que si no lo haces tienes una desventaja respecto a los rivales entonces, bueno pues esos avances tecnológicos lógicamente pues estás obligado a asumirlos el Madrid de todas formas está a la vanguardia está siempre un paso por delante y fue de los primeros clubes en implantarlo otro córner para el juvenil C que la hace corta de nuevo Álvaro Gínez otra vez para John que va a sacar el centro espera Chema era Babacar en última instancia pero el balón se va por raya de fondo hay saque de portería una vez más para el Complutencia Calá pero cada vez que hay un córner o una jugada balón parado hace mucho daño el equipo de Pouquet Saba sí, está teniendo mucha situación está cerca del remate o ha sacado remates peligrosos sobre todo ese de Chema que paró el portero en la misma línea pero bueno encaramos ya los últimos cinco minutos de la primera mitad no llega ese segundo gol y bueno pues ya en la segunda parte si no marca el Madrid cada minuto que pase ellos van a crecer más se van a venir más arriba y al Madrid le irán entrando los nervios de todas formas queda mucho todavía 50 minutos por lo menos a este partido para que el Real Madrid siga teniendo esa paciencia esa movilidad que no se precipite que la ocasión clara va a llegar Cristian quería jugar en corto para Paul que está muy activo pelota para Hugo siempre ahí Álvaro Gines para pivotear Joan que abre hacia el sector derecho se suma Alejandro Moya muy activo muy profundo el lateral derecho siempre amplio los dos laterales del juvenil C la pelota para Babacar que quería jugar atrás quería encontrar a Joan pero recupera Galera mira que encima Jacobo y Cristian qué gran partido qué gran partido de ambos defensores sí porque ellos no están atacando mucho no tienen mucho parece que los centrales no están pero cada vez que intentan conectar sobre todo con Adolfo en punta siempre tiene muy encima tanto a Cristian como a Jacobo y siempre le están anticipando para que no pueda jugar de espaldas y lanzar a un compañero muy bien los dos otra vez Alejandro Moya desde la derecha quiere jugar hasta la línea de fondo donde aparecía Joan fíjate dónde está en el sector derecho cambia de banda constantemente es un peligro porque no pueden referenciarlo de ninguna manera sí, tiene libertad absoluta el manacorense para moverse por todo el ancho del campo Cristian Perea el defensor que hace de mediocampista todo el Real Madrid en campo del Complutense Alcalá la pelota ya la tiene él y se muestra Hugo de Llanos que la pisa y juega hacia la izquierda donde está Álvaro Gine se están desesperando prácticamente los rivales la pelota para Paul que lujo que la pica para Álvaro si no llega en última instancia Huerta seguramente estábamos cantando el segundo del Juvenil C y el balón llega al área pequeña a las manos del portero Robert pero defienden muy bien ellos hay que darles también mucho mérito porque no se desordenan porque están muy atentos a las marcas y a las ayudas porque no cometen errores defensivos individuales van fuerte a las disputas están defendiendo bien los centros laterales la verdad es que es un equipo que está bien trabajado también es un bloque sólido y compacto junta líneas atrás es verdad que no deja espacios pero luego no comete esos errores cuando tú defiendes muy atrás muy metido en tu campo es muy fácil que aparezca un error individual donde te pueda meter mano pero ellos no han cometido ninguno y bueno pues hay que darles también ese mérito ese crédito por estar aguantando las embestidas de un Real Madrid que lleva 51 goles en solo 13 partidos son cifras de escándalo así que muy bien el Complutense Alcalá en defensa que es lo que está haciendo y bueno en ataque han aparecido una vez y han hecho su gol a ellos hay que darles también su aplauso hay que decirlo hay que decirlo pero sabes que también tenemos que decir a toda la audiencia es que esta noche el mejor cine en Real Madrid Televisión a las 21.30 Fuerza 7 y a las 23.10 más allá del deber mientras tanto desde el fondo sale jugando Jacobo encuentra Amoya Babacar se muestra lo dobla por fuera el lateral que bien que aparece en línea de fondo va a sacar el centro aparecía Hugo de Llanos pero despeja como puede muy bien la defensa del Complutense y ahí estaba en última instancia Guille que se mete entre los defensores centrales para echar una mano remataba Babacar pero la pelota se va al saque de banda sigue defendiendo de cualquier manera bien pero es que son constantes los ataques del Juvenilce si eso es pero bueno de momento no aparece ese último pase que deja una situación clara o un remate certero y ellos no lo ponen fácil tampoco ahí vuelve el Madrid otra vez les digo están muy atentos ellos muy bien las ayudas muy bien en los duelos muy bien Babacar siempre en la presión y eso fíjate genera un córner aquí tras no dar esa pelota por perdida vamos a ver si puede salir algo de este córner porque está a punto de expirar la primera parte sí sí está Paul detrás de la pelota córner 44 minutos va a sacar el centro en el área esperaba Chema la pelota termina yéndose al saque de banda despeja como puede el complutense estamos llegando casi a la final de la primera parte le faltó muy poquito a Jacobo para llegar al balón uno de los jugadores más altos yo creo que el más alto en el terreno de juego junto con Chema muy poco le faltó para meter ahí la coronilla y sacar ese remate el saque era muy bueno de Paul pero hay que recordar también Paul que hoy estamos disfrutando de la mejor previa del Real Madrid Elche en este hoy jugamos desde el Santiago Bernabéu en el que la cuenta atrás arranca las 15-15 el minuto a minuto desde las 16-15 y el mejor análisis con el primer resumen y todos los protagonistas en cuanto acabe el partido eso es vamos a ver si puede ganar el primer equipo seguro que sí con ese pinchazo del Sevilla ayer sería importantísimo la carrera por la Liga sí, sí, sí inesperado para algunos ese empate le favorece de alguna manera y a salir a por todas hoy contra el Elche que bueno se viene de ganar esta semana en Copa del Rey contra el mismo rival y bueno curiosamente nos volvemos a enfrentar a ellos y sin prórroga afortunadamente que lo pasamos muy mal el otro día sobre todo con 10 jugadores bueno pero salió todo el corazón madridista cuidado que buena pelota para Hugo que la deja de taquito para Álvaro espera Joan ahí está el segundo la tiene el once que va a rematar paradón paradón de Robert y casi nos despedimos en este final del primer tiempo con el segundo tanto del juvenil C que vuelve a avisar a medida que demoraba el remate el portero iba ganando metros y al final se quedó sin ángulo para el remate pero bueno buenas sensaciones cuando el árbitro decreta el final de la primera parte vamos a ver aquí el resumen de este primer tiempo ese primer gol apenas al minuto uno de Jonay el capitán del Complutense Alcalá y el empate de nuestro goleador el décimo sexto gol de la temporada para Álvaro Gines de un gran primer tiempo como todo el juvenil del equipo de Paul Quesada que está empatando a uno en la jornada 16 mientras tanto nos vamos a una pausa en Real Madrid Televisión y al regreso con la segunda etapa de este maravilloso encuentro regresamos en Real Madrid Televisión con todo el fútbol de cantera al campo número 5 en la ciudad Real Madrid y un partidazo entre el juvenil C que empata a un gol contra el Complutense Alcalá en esta jornada 16 de la primera división autonómica juvenil cuando arranca esta segunda etapa junto al gran Paul Tenorio ¿Qué tal Miguel? Vamos a ver si el Real Madrid puede en esta segunda parte recoger el fruto de su dominio intenso durante toda la primera mitad en forma de un segundo gol que bueno cambiaría totalmente el guión del partido y haría estar más incómodo en Complutense Alcalá que de momento defendiendo el 1-1 defendiéndose 0-1 inicial en el minuto 1 de partido pues más o menos se ha sentido bien ¿no? porque es un equipo que trabaja muy bien en defensa y que está dejando muy pocos espacios pero creo que esos últimos 10 minutos de la primera parte donde el Madrid estuvo ya mucho más cerca del segundo gol pueden servir para que el equipo salga fuerte al partido recordemos que lleva un mes sin competir no así su rival que eso se notó en esos primeros compases del partido pero luego el equipo de Pauques ha crecido en el encuentro y falta ese segundo gol falta esa chispa de acierto para adelantarse y ya obligar al equipo visitante a asumir más riesgos y a cambiar su guión su plan para el partido pero estamos viendo un buen Madrid le falta el gol pero está perdiendo pocos balones peligrosos está recuperando muy rápido está generando situaciones con mucha movilidad arriba especialmente a través de Paul Fortuny de Joan Mascaró también de Álvaro Ginés que se mueve por todo el ancho también baja mucho a jugar y vamos a ver si esa movilidad acaba forzando ese error de un complut en Salcalá que de momento está demostrando porque es después del Madrid el menos goleado de la Liga el líder el juvenil C el equipo de Pau Quesada que en 46 minutos lo empatan a un gol en el campo número 5 de la ciudad Real Madrid seguimos en directo en Real Madrid Televisión con mucho fútbol de cantera esperamos que como lo decía Paul siga el guión en esta segunda parte y hay que recordar el guión de cine para esta noche porque en Real Madrid Televisión a las 21.30 fuerza 7 y a las 23.10 más allá del deber así que ese es el guión de la noche y el guión de este partido que fue con un juvenil C que dominó durante toda la primera etapa con esto teniendo el balón con los las internadas de Babacar que hace aquí un sombrero espectacular se mete en el área cuidado que hay peligro Álvaro Lassé de última instancia para Hugo y este remata un golpe con un golpe muy fuerte y se va por encima del larguero vuelve a avisar el juvenil C buena acción de Babacar por la derecha rompiendo buen pase atrás lo hace muy bien Álvaro muchos delanteros buscarían el remate Álvaro estaba de espaldas y lo que hace es buscar de cara y de primeras al jugador mejor situado en el área que era Hugo de Llanos llegando en segunda línea lo hace fantástico Álvaro Ginés como siempre y luego se le va el balón arriba que pena a Hugo de Llanos creo que le han hecho falta a Moya en cualquier caso la cesión la va a coger Rubén cuidado aquí en el fondo está saliendo en corto quería girar Jacobo la recupera Galera la tiene el Complutense Alcalá que quería sacar el centro muy flojo el equipo alcalaino intentó a la contra después de un aviso como lo decía muy bien Paul una llegada que pudo haber sido el segundo un gol que más allá de que el partido ha sido parejo lo merecemos si hace tiempo el Madrid merece ese segundo gol el Madrid ha salido a la segunda parte como terminó la primera ya además de tener el balón llegando al área y pisando área con mucho peligro y vamos a ver si el cansancio del Complutense Alcalá puede aparecer ojo que jugó que buena ruleta aquí de Álvaro Ginés que abre hacia el sector derecho aparece el centro de Babacar el senegalés que avisaba una vez más en línea de fondo y despeja como puede en última instancia Huerta sigue teniendo la pelota Álvaro que filtra está prácticamente jugando como un media punta nuestro 9 el día de hoy el balón llega a los pies de Cristian que abre para Chema quería tocar rasante la pelota la tiene Álvaro Ginés el cartagenero abre hacia la derecha ya está Joan que centra Babacar el senegalés quería insistir por la misma vía que está haciendo mucho daño en los primeros minutos de esta primera parte valga la redundancia del juvenil C contra el Complutense Alcalá y le faltó ahí a Babacar llegó muy bien a esa posición de centro pero le falló al poner ese balón no golpeó bien la pelota de todas formas está insistiendo con la profundidad sobre todo por la derecha con Babacar y es una buena vía porque se le está complicando no han conseguido la fórmula para que evite tanto el lateral como lo es Moya y Babacar que están entre los dos haciendo están dando mucho trabajo por ese sector sí mucho por la derecha y mucho por el centro porque entre Mascaró que se mete por ahí Joan y también Álvaro Ginés que baja mucho a jugar con los centrocampistas el Madrid está encontrando también con Paul muchos pases interiores ahí donde está jugando ahora sobre todo derecha y centro el Real Madrid falta esa última acción de lucidez para lograr el gol pero yo creo que al final cuando tienes un dominio tan abrumador sobre el rival el cansancio tiene que terminar apareciendo el Complutense Alcalá se ha pegado una paliza mental porque tiene que estar muy concentrado al no tener nunca la pelota y física también persiguiendo a jugadores del Real Madrid todo el tiempo y eso acaba desgastando y es muy difícil llegar al minuto 90 tan entero como ha estado en la primera parte el Complutense Alcalá aquí Javi que intentaba luchar pero muy bien Alejandro Moya para recuperar Paul sigue teniendo el dominio total como lo decías la pelota ya la tiene Hugo de Llanos abre hacia la izquierda aparece Joan Mascaró Eli interioriza y juega para Chema desde el círculo central enciende el radar y encuentra por la derecha Alejandro Moya la pelota un poco larga pero ahí está el senegalés Babacar la pisa intenta conseguir espacios y ahí está siempre Chema para ofrecerse la ayuda del medio centro juega con el 8 Hugo de Llanos la pelota ya la tiene Joan Mascaró que jugaba para Chema muy buena muy buena la pantalla es el regate la pelota para Hugo de Llanos que abre hacia la derecha donde está Alejandro Moya va a sacar el centro un poco bajo para la altura de Eli que llegaba pero a través de la izquierda profundo una vez más prácticamente todo el Real Madrid no Jacobo que era el cierre del equipo estaba como 15 metros por delante de la línea divisoria o sea estaba todo el Madrid en tres cuartos no es que estuviera el Madrid en campo contrario estaba el Madrid en tres cuartos del campo contrario casi ya lo tiene Joan Mascaró que filtra muy bien para Paul que está en el área y llega rápidamente Robert para la cobertura casi todo el Complutense dentro del área cuando hay un agarrón de Eli está vendiéndole sacar una amarilla menos mal porque todas las faltas que ha hecho el Madrid para cortar contra tanto la de Joan Mascaró como la de Chema han significado cartulina amarilla para ellos esta de Eli no el árbitro Ángel Gómez el colegiado la mañana de hoy en este encuentro que sigue uno a uno entre el Juvenil C y el Complutense Alcalá en el campo número 5 de la ciudad Real Madrid en directo en Real Madrid Televisión mucho fútbol de cantera Paul sí, sí, eso es como no puede ser de otra forma y además en las últimas semanas nos estamos acostumbrados a ver incluso jornadas donde como la pasada donde ganan todos los equipos en liza muy buena temporada en la fábrica en cuanto a fútbol en cuanto a resultados aunque bueno estamos lejos de cuando se reparten las notas todavía pero tiene buena pinta muchos buenos jugadores que están progresando también y poco a poco ese trabajo tiene que ir dando sus frutos en forma de gente para el primer equipo para que darle tiempo al tiempo y seguir haciendo ese trabajo tan bueno que se está haciendo no solo futbolístico sino también como personas a todos los niveles con estos chicos que están en la mejor cantera del mundo la mejor cantera del mundo del mejor equipo del mundo que también tendrá mucha actividad hoy porque estamos disfrutando de la mejor previa del Real Madrid Elche en este hoy jugamos desde el Santiago Bernabéu en el que la cuenta atrás arranca a las 15.15 minuto al minuto desde las 16.15 y el mejor análisis con el primer resumen y todos los protagonistas en cuanto acaba el partido tras tanto el Complutense tiene el control del esférico cambia de frente completo quería buscar a Javi pero ahí estaba primero Alejandro Moya ya la tiene el 7 juega atrás y se muestra para lanzar el centro Marcos el árbitro detiene el encuentro el colegiado ha dicho infracción de Hugo de Llanos va a sacar desde el fondo Rubén el árbitro por cierto Miguel que se ha cambiado la camiseta te lo iba a haber comentado en la primera parte y no lo hice iba totalmente de negro me parecía que se confundía en ciertos momentos con jugadores del Complutense Alcalá que visten de un verde muy oscuro y yo creo que con muy buen criterio alguien se lo ha debido decir o él mismo pero el árbitro se ha cambiado la camiseta por un azul claro que ya contrasta mucho más con la camiseta del Complutense Alcalá y hemos visto un cambio ya en el Real Madrid el primero de Pau Quesada si ingresa Serrano la sustitución por Eli posición por posición lateral izquierdo ya se sitúa por la izquierda del campo el equipo de Pau Quesada que empieza a echar mano del banquillo en estas primeras minutos cuando la pelota llega muy bien en línea de fondo va a sacar va a sacar el centro el selegales muy rápido durante todo el encuentro un carrerón que pegaba por la derecha que digamos que va a explotar esos GPS es de los que hablabas en la primera parte Sí, sí con esa potencia física que tiene Babacar a lo mejor alguno de esos GPS de esos petos acaba reventando hay que tener cuidado y no exigirle demasiado a la tecnología que no es perfecta GPS por cierto que hemos comentado en la primera parte que se utiliza la cantera del Real Madrid Juvenil B y Juvenil C se han introducido esta temporada ya lo utilizaban anteriormente el Castilla y el Juvenil A pero bueno ya los llevan los chicos de Juvenil B los de Fran Beltrán también estos chicos de Juvenil C los de Pau Quesada insistimos una herramienta magnífica para medir el rendimiento físico y las capacidades físicas de los chavales y sobre todo ver si hay un bajón y alguien está atravesando un bajón hay que darle descanso ver quiénes son los que dan más rendimiento a quiénes se le pueden pedir un poquito más etcétera etcétera ver que nadie se esté guardando nada ver cuando se acerca ese momento de lesión ese momento de dar descansos cómo se mueven por dónde se mueven y ajustar las decisiones cada vez mejor lógicamente una tecnología que ha entrado al fútbol para quedarse mucho movimiento en esta segunda parte que prácticamente sigue buscando el segundo tanto el Juvenil C aprovechándose de la tenencia de la pelota y aquí aparece Joan Mascaró que se mete dentro del área se perfila para la derecha la pelota la tiene Paul está desde el punto penante la pelota le queda a nuestro Joan Mascaró que va a llegar a línea de fondo quería sacar el centro para buscar a Paul vuelve a avisar con la individual termina haciendo mucho daño Joan otra vez Paul sigue llegando con peligro si se lamentaba Joan yo creo que pudo sacar el disparo finalmente lo demoró un poco se le echaron encima la jugada se fue enmarañando y no pudo el Real Madrid lo que parecía una situación muy clara para intentar un remate desde muy cerca al portero sacar ese remate vamos a ver ahora córner el balón que queda colgado en el punto penal allí estaba Chema lo termina despejando en última instancia el Complutense Alcalá pero ya va a recuperar la pelota rápidamente y saque de banda para el Juvenil C la pelota está en manos de Alejandro Moya otra vez vuelve a llegar a línea de fondo Joan después de hacerla individual una jugada que si le terminaba quedando a Paul estaríamos cantando el segundo gol pero más allá de eso de hablar de la insistencia de las constantes llegadas sigue generando mucho fútbol teniendo la pelota y más allá de ello con esas triangulaciones muy cerca de la media luna tanto de Álvaro Ginés de Paul y Joan que cada vez que aparece hace mucho daño si eso es muy bien se están juntando ahí tanto Joan como Álvaro como Paul como Hugo de Llanos muchas veces por dentro están asociándose con bastante fluidez con mucha movilidad con mucha rapidez pero es verdad que en el último instante cuando hay que sacar el remate siempre hay un defensa muy atento del Complutense Alcalá ellos están muy bien escalonadas con esas dos líneas delante de la frontal del área y cuando superas un jugador te aparece otro están muy bien muy atentos en meter el pie en bloquear disparos en hacer los seguimientos a los jugadores del Real Madrid todas esas vigilancias están atentos en los duelos equipo que defiende bien cuando al 57 se viene la primera modificación el conjunto del Complutense Alcalá se retira Mirka e ingresa Dolado Mirka el lateral derecho del equipo que dirige Carlos Legaspi posición por posición también refrescando la última línea que ha trabajado bastante durante todo el encuentro eso es Cristian tiene el balón desde la desde la media sale jugando Chema abre hacia el sector derecho aparece Alejandro Moya profundo como siempre nuestro lateral va a sacar el centro estaba Babacar despeja en última instancia Huerta el balón ya llega a los pies de Paul que se mete en el área hace la individual va a recuperar en última instancia la pisadita vuelve a jugar hacia la izquierda al final el balón queda por encima del arguero termina yéndose al saque de portería para el Complutense Alcalá apenas ese centro se había incorporado bien David buena acción de Paul Fortuin recuperando el balón hasta dos veces dentro del área y no pudo y no pudo poner bien el centro David Serrano apenas porque era buena situación muchos jugadores de blanco dentro del área para intentar buscar el remate pero ahí vuelve a la carga el Madrid quería filtrar para Álvaro buena salida de balón de Jacobo dándole al equipo hoy como siempre parecía Hugo de Llanos la pelota le queda un poco larga va a ser todo el tiempo posible el portero Robert a ellos el empate les deja lejos del Madrid a ver siguen a dos pero el Madrid tiene pendientes esos encuentros ante el Bóstoles y el Santa Ana que bueno pues podrían ser ocho de distancia pero es verdad que en un campo donde todo el mundo ha perdido hasta ahora aunque el Complutense Alcalá quiera recordar probablemente busquen que sea otra jornada en la que puedan recortar y evidentemente dan el punto seguro por bueno y más viendo cómo se está cómo está transcurriendo el partido así que su portero ya vemos que empieza a tardar en sacar y va a ser la tónica general a medida que avance el reloj ha transcurrido de a quince de la segunda parte queda media hora es mucho tiempo pero bueno va pasando y no llega al segundo gol de momento sí y el Complutense Alcalá que intenta siempre por el balón largo como única vía prácticamente y no ha tenido ni menos una ocasión en esta segunda etapa Babacar que hace la individual se mete en el área está en el borde el área el Complutense Alcalá el balón ya lo tiene Hugo abre hacia la izquierda para David Serrano ingresó hace un par de minutos por Eli se muestra muy bien el apoyo Chema sigue abriendo hacia la derecha aparece Joan era Moya el centro de Babacar que iba a sacar el centro y despeja ahí siempre está Samu trabajado mucho la pareja de centrales Joan ahora sí tiene la pelota juega hacia la izquierda para David Serrano y es Hugo de Llanos que viene a oxigenar y hace el apoyo quería filtrar de primera devolvía Paul pero ahí estaba siempre Samu el 17 del Complutense Alcalá el conjunto al calaíno que lo está empatando un gol frente al Juvenilce en el campo número 5 de la ciudad Real Madrid Babacar quería abrir de primera muy bien para Moya tiene el de Guadalajara juega atrás la marca atenta de Javi Chema tiene la pelota da indicaciones a Hugo de Llanos pero este prefiere abrir muy solo aparece en línea de fondo ahí está Alejandro Moya va a sacar el centro espera en el área Alejandro que bueno era de Álvaro Ginés que por poco llegaba de cabeza vuelve a avisar con un centro desde la derecha muy bueno que bien Alejandro Moya que por esta vía ha hecho mucho daño bien se ababacar que ahora se interioriza y se mete dentro del área es él quien saca el centro y por poco llega el segundo sí centro muy tenso de Alejandro Moya muy bueno la cabeza de Álvaro Ginés que podía haber metido ahí la cabeza en el primer palo se lamentaba porque era un remate claro y era tan tenso que no lo pudo conectar bien Álvaro Ginés es una pena porque era muy buen balón de Moya el toque en corto vuelve a ser la corta de córner la pelota para Babacar ya la recibe Paul el centro espectacular que quería buscar a Hugo Sissi están defendiéndolas todas despejando un equipo que lo ha hecho muy bien en línea de fondo en la última línea pero que sigue intentando el juvenil C cuidado cuidado que este es el peligro la pelota la tiene Galera la quería cruzar bien Moya buen partido qué buen partido de Alejandro Moya que recupera hacia el cierre en una contra peligrosa atento todo el juvenil C sí pero ellos están fíjate ese balón de Paul Fortuny era buenísimo y cómo ha metido la cabeza uno de los centrales ¿no? acumulan tres pues juegan tanto Samu como Huerta como Guille que se incrusta entre ellos sí se incrusta se incrusta constantemente están con la línea de 5 un 5-4-1 línea de 5 línea de 4 y un jugador descolgado que es Adolfo y bueno pues son nueve jugadores muy en la frontal cuidado que aquí tiene espacio Hugo abre hacia la izquierda aparece Álvaro Ginés ya la tiene el 9 se muestra Joan por la izquierda también Hugo de Llanos pero prefiere jugar con Chema ya la tiene el medio centro que abre muy bien qué pelota que le filtra a Moya va a sacar el centro a hacer el individual qué buena jugada el regate y tiene que llegar al cierre como puede Marcos y la envía al córner sin embargo el colegiado ha dado puerta sí, sí ha dado puerta en última instancia pero vuelve a avisar qué buena contra aquí con espacios se vio otra de las herramientas del equipo de Paukesada que sigue dominando el encuentro pero no llega ese segundo gol que tanto deseamos es la primera vez que el Real Madrid puede correr en el partido lógicamente ante un rival tan armado atrás fíjate como en salida ellos tienen dos centrales y luego C6 Guille que está jugando por delante pero enseguida se mete entre ellos en cuanto el Madrid vaya a recuperar el balón y de facto son tres centrales con dos laterales y además persiguiendo sus extremos por ejemplo Javi el extremo está pegando es una paliza tremenda porque Moya sube mucho y Javi está bajando todo el rato a veces es casi casi línea de 6 cuando Moya está con mucha altura los extremos los extremos terminan a la altura de la línea está costando está costando al Madrid encontrar ese remate definitivo y avanza el reloj sí partido que se complicó con ese gol en el minuto uno le cogió frío al equipo después de no jugar desde el 18 de enero un error defensivo que te gana el cabezazo luego se queda media salida Rubén y a partir de ahí se empató rapidísimamente todo parecía indicar que el equipo iba rápidamente a darle la vuelta pero luego no quiere llegar ese segundo gol sin embargo vimos otro libreto el juego a la contra como temporizó muy bien por la izquierda pero cuidado porque aquí aparece Babacar que va a sacar el centro espera Álvaro Ginés termina llegando Samu y despeja una vez más la defensa y la línea de 6 que hablaba Paul lo recupera muy bien aquí en la presión no era Paul era Paul muy trabajador sí, sí, trabajador tanto en ofensiva como en defensiva trata de presionar lo antes posible para evitar que se generen esas contras que obviamente hacen mucho daño cuando tienes la línea tan adelantada sí, un equipo que no solo tiene mucha movilidad mucho esfuerzo físico para desmarques de apoyo y de ruptura cuando tiene la pelota que es casi todo el tiempo sino que cuando la pierde también inmediatamente se implica y se activan prácticamente los 11 jugadores para robar Paul Fortuny no iba a ser uno menos así que al final aunque en Madrid tenga mucho balón hay mucho físico mucho trabajo detrás para que tú tengas tanto la pelota y la recuperes tan rápido cuando la pierdes tiene que poner de su parte todo el mundo buen partido también de Chema que vuelve a encontrar muy solo por la derecha Babacar velocísimo y habilidoso se mete en línea de fondo va a sacar el centro vuelve a ser la individual pero recupera en última instancia Guille y le envía el saque lateral sigue apretando por la derecha ellos dan mucho la banda fíjate que dejan recibir a Babacar casi solo y están cerrando los pasillos interiores les está yendo bien así le dejan al Madrid recibir en banda más o menos con espacio y es por dentro donde están centrándose en defender tanto centros laterales como posibles pases interiores del Madrid por dentro y de momento les está funcionando han contrarrestado la movilidad cuidado con esta pelota espectacular de Joan pero termina por hacerse con el esférico Babacar y hay saque de portería sobre todo porque intentaron contrarrestar los cambios de posiciones los intercambios de altura mucha movilidad en la primera parte de nuestros jugadores intentaron contrarrestar con esa línea de 6 acumulan suman muchos hombres en defensa y eso hace difícil que se generen esos pasillos interiores que muy bien a la Pol solo por acumulación no siempre defiende de verdad que por acumulación como está haciendo el Complutense Alcalá se lo pones muy difícil a cualquiera lo estamos viendo también en fútbol profesional donde todos han avanzado tácticamente y ya equipos de abajo de la tabla te hacen partidos difíciles para que abras la lata pero luego si encima hay calidad defensiva tanto a nivel colectivo porque esté bien trabajado un equipo como a nivel individual como este Complutense Alcalá pues claro la acumulación más la calidad defensiva hace que sea difícil generar situaciones claras de gol y de hecho el Real Madrid no ha tenido muchas ese cabezazo de Chema un remate Paul Fortuyn que se marchó por poco pero no muchas más además del gol que bien Babacar que se mete en el área le va a pegar de zurda la pelota pasa muy cerca del poste de la portería de Robert volvió a avisar el Senegalés acá en la repetición vemos como deja a Marcos en el camino y el número 7 ha sido muy incisivo en esta segunda parte y está haciendo daño por ese sector aprovechando los pocos espacios que deja el rival buena incursión ahora desde fuera hacia adentro le faltó un poquito más de precisión a ese zurdazo el portero hubiera podido hacer poco porque tenía varios jugadores delante de él y si hubiera cogido puerta al tiro de Babacar creo que no hubiera visto el balón hasta tenerlo muy encima pero no cogió portería fíjate se ha tomado su buen tiempo ahí el guardameta Robert para sacar el gol tempranero del Complutense Alcalá prácticamente en el segundo minuto del encuentro de Jonay el capitán y abrió la lata el de siempre Álvaro Ginés para marcar su décimo sexto gol estamos viviendo en Real Madrid Televisión todo el fútbol de la fábrica uno el juvenil C uno el Complutense Alcalá 68 minutos de juego y luego tiene que ir mirando el banquillo probablemente Pau Quesada porque va avanzando el cronómetro tienes a Iker Gil que bueno volvió hace un mes un mes y poco de una larguísima lesión de rodilla muy desafortunada y bueno evidentemente tiene que volver a ser Iker Gil poco a poco pero que además arrastra algún otro problema físico y no ha podido entrenar bien igual que Bruno también está en el banquillo pero tampoco está a tope físicamente y luego está Santos Maya también delantero además de Antonio David que es un que es un medio centro o Marco que es defensa pero sobre todo de ataque tanto Bruno como Iker y especialmente Santos Maya por estar físicamente un poco mejor pues le podrían dar alguna variante a Pau Quesada para intentar deshacer este empate que se está atragantando en un partido que ha dominado tan no del 1 al 90 sino del minuto 2 al 90 sí, sí, sí ha sido prácticamente un monólogo hay que decirlo de un equipo que ha defendido muy bien y que apuesta por eso pero cuidado ahora porque ellos buscan justo esto sacar un córner y explotar la bomba en una acción de estas exprimir esta jugada pero ahí estaba Álvaro Ginés para dar un apoyo y también Paul Fortuyn que recuperaba y así se deshace del peligro la pelota la sigue teniendo Galera por la derecha ahí está el Complutense Alcalá el conjunto Alcalá y no va a sacar el centro de cabeza despeja Cristian muy bien y aquí viene la contra a toda velocidad aparece el senegalés Babacar por la izquierda abrió mal ahí pero fíjate aún así ellos de un córner aún así la contra era un 2 contra 5 me parece que era David Serrano iba Babacar y enseguida el balón de defensivo no echan nada la suerte en este partido cinco defensas del Complutense Alcalá era complicado incluso correr ahí parecía que había más espacios por delante pero es que se habían quedado muchos jugadores atrás incluso renuncian el balón parado a favor siguen tomando más precauciones que riesgos van con lo justo a rematar pero lo que quieren es que el Real Madrid nos pueda generar una superioridad y ese ha sido el ritmo de todo el encuentro otra vez Babacar lo dobla por fuera Alejandro Moya juega atrás para Chema ya la tiene el 6 cambia de frente completo para que aparezca David Serrano este la baja y ahí se muestra Hugo ante la marca muy cerca el Complutense Alcalá la defensa que hace lo que puede el recién ingresado doblado llegaba en última instancia y revienta y le envía el saque de banda muy bien no entró al trapo con David Serrano a la mague le quitó muy bien el balón le rebañó ellos pues siguen fieles demostrando esa calidad defensiva que tienen muy bien todos esos duelos individuales están bien y luego muy escalonados también en defensa superas un jugador enseguida tienes a otro hacen el 2-1 atentos a centros laterales van bien por arriba pero por otra parte sacrifican todo el juego ofensivo como ya lo has dicho hicieron su 0-1 y de momento el 1-1 les vale también entonces no necesitan arriesgar absolutamente nada para ellos este empate es una victoria y bueno pues tampoco cometen errores en salida de balón con lo cual lo están poniendo difícil el líder de la primera división autonómica juvenil el juvenil C está empatándolo pero sigue buscando y se sansemente ese segundo gol la pelota la tiene Moya juega atrás para Chema todo el juvenil C en campo del Complutense Alcalá ya la tiene Joan juega para Hugo de Llanos por la izquierda está David Serrano sigue dominando el esférico la tiene Chema que se vuelve a sumar siempre apoya siempre está ahí para ofrecerse y encontrar al pensante al número 10 a Paul Fortuyn que abre muy bien pequeño cambio de frente para David Serrano sigue teniendo paciencia al Madrid de momento no ha entrado en esa fase de desesperación donde ya cometes errores y te precipitas de momento con mucha paciencia al Madrid buscando el segundo se sumó al ataque Jacobo y abre hacia el sector derecho para que Moya saque el centro Paul que la deja atrás para Alejandro gol y gol de Babacar rompió el empate rompieron las tablas apareció el senegalés lo merecía en una ruptura de Jacobo que se sumó al ataque el centro de Moya un libreto que hemos visto en toda esta segunda parte termina asistiendo de alguna manera Álvaro Ginés para que merecidamente consiga su gol Babacar uno de los mejores de la segunda parte muy merecido el 2 a 1 evidentemente el Real Madrid se lo había ganado hace tiempo ponerse por delante en el marcador y luego muy buena la incorporación de Jacobo como tú decías Miguel porque todo influye en la jugada divide Jacobo al Complutense Alcalá salta Javi el número 7 a por él Javi es el que está emparejado con Moya todo el tiempo salta Javi a por Jacobo en esa subida al central madridista Jacobo encuentra Moya que es el nuevo hombre libre al quedarse sin marca Moya tiene todo el tiempo del mundo para pensar y para poner el centro ya que le liberaron de su marca esa subida de Jacobo el centro es muy bueno el remate de Paul Fortuny que la deja atrás remata Álvaro Ginés y mete la pierna Babacar que estaba haciendo una buena segunda parte así que todo influye esa subida muy buena de Jacobo muy buen centro de Moya marca al Madrid ahora el cambio pero mucha tranquilidad y sobre todo Miguel esa paciencia que ha tenido el Real Madrid hablábamos minutos 70 no se precipita todo lo contrario elaborado ha amasado ha masticado la jugada ha tenido la calma y la tranquilidad para seguir jugando y por eso ha llegado ese segundo gol que ahora sí obliga al Complutense Alcalá a variar su plan de juego y a dar un paso adelante y hay una modificación lo pedías a Iker Gil acaba de ingresar al minuto 73 por Joan Mascaró que corrió mucho durante todo el encuentro y que llegó el momento de refrescar y sobre todo ya sabiéndose adelantados en el marcador eso es vamos a ver Iker Gil si poco a poco va volviendo no ha sido una larguísima lesión creo que tira a Álvaro a la izquierda al míster Pau Quesada pone a Iker Gil número 15 dorsal 15 a la espalda como delantero centro referencia del equipo sí efectivamente no modifica el dibujo y pone a Álvaro por la izquierda un jugador como Álvaro con mucha movilidad qué bien aquí la jugada Alejandro Ginés con la dejadita juega mucho es muy bueno muy bueno Álvaro de verdad es un jugador con muchísimos recursos muchísimos recursos y ha sido otra de las figuras del encuentro más allá del gol ha participado mucho del juego así como se coloca entre líneas la pelota la tiene Chema venía de Álvaro Ginés el cartagenero ahora es Cristian aparece Hugo de Llanos levanta la cabeza y encuentra al hombre del gol el senegalés Babacar otra vez para Hugo de Llanos sexto gol para Babacar y si el Madrid tenía paciencia con el 1-1 ojo ojo que se están abriendo los espacios el remate de zurda de Paul era bueno termina pegando en última instancia en Samu y hay córner para el juvenil C de Pau Quesada que está ganando en la jornada 16 de la primera división autonómica juvenil y sigue más líder que nunca porque juega contra el segundo que tenía 32 puntos estaría quedando con 37 puntos Paul eso es le metería 5 al Complutense Alcalá y con dos partidos menos el Real Madrid Liga Encarrilada cuidado que llegaba el centro perdona Paul aparecía Babacar una vez más la pelota ya la tiene David Serrano juega para lo bloquean todos los remates sí, sí, sí pero es que mucha gente acumula ahí en ese sector tienen 11 porteros en esta jugada han bloqueado dos disparos del Real Madrid en un minuto Jacobo que está en el ataque volvía a meterse en el punto penal el balón que llegaba en largo quería encontrar al senegalés que aparece siempre en el segundo poste pero el trabajo que está haciendo Jacobo para sumarse cada vez que puede el ataque fíjate esta jugada la inicia él como en el segundo tanto eso es y vamos a ver si al balón parado puede sacar el Madrid el tercero el Madrid ve la debilidad del complot y se alcalá siente que este segundo gol les ha hecho daño y que con un tercero esto se ha acabado así que se va por el Madrid definitivamente Tapol que levanta la mano va a sacar el córner largo un poco pasado va a saltar Jacobo el cabezazo que se va alejado del poste de la portería de Robert pero terminando jugada no ha sido un remate a portería pero sí ha sido un remate que se ha ido por línea de fondo esto implica que el complot es alcalá no puede lanzar la contra que tiene que construir y elaborar desde atrás aunque no se complican mucho como ves y buscan el juego directo que es lo que que es lo que van a intentar ellos no pueden ir a por el empate jugando desde atrás saben que el Real Madrid presiona muy bien van a intentar esos balones directos el Madrid puede robar y salir ahora ya te digo que si ellos el Madrid tenía tranquilidad con el 1-1 que es raro de ver con el 2-1 más todavía y ahora no va a arriesgar demasiado el Madrid va a tener posiciones largas intentar terminar jugadas ordenarse bien cuando terminen esas jugadas y no ser sorprendido por el complotencia alcalá es que el que se suma ahora el partido ha tenido este ritmo durante todo el encuentro un complotencia alcalá un rival que ha hecho una labor loable se ha defendido muy bien pero no pudo sostener el resultado durante todo el encuentro va a bajar que se vuelve a meter en el área activa la bicicleta quería sacar el centro para que Iker avise de cabeza la pelota se va por encima del arguero y ahí está Iker Gil avisando en ataque Paul eso es muy buen rematador jugador con movimientos muy interesantes dentro del área que bueno que poco a poco tiene que ir recuperando lógicamente esas sensaciones perdidas durante una ausencia tan prolongada como la suya por esa grave lesión de rodilla hay que esperar darle a Iker Gil porque antes de la lesión estaba dando un gran rendimiento siempre lo ha dado en el Real Madrid desde que ingresara como infantil de primer año hubo otra modificación se retiró el hombre del gol se retiró Jonay quien marcó el único gol del complotencia alcalá en el encuentro y habla de un equipo que seguramente está empezando a sentir la fatiga de haber tratado de aguantar todo el encuentro Real Madrid te hace trabajar muchísimo el campo es muy grande siempre lo digo en las mismas medidas que el Bernabéu campos de estas categorías donde son muchísimo más pequeños hay rivales a los que se les puede atragantar el 105 por 68 de este campo 5 en la Ciudad Real Madrid y bueno pues entre que el Madrid te obliga y las dimensiones son esfuerzos tremendos los que tienen que hacer los rivales y es difícil llegar entero al minuto 90 en esta Ciudad Real Madrid aún así bueno es un marcador apretado y siempre en fútbol puede ser traicionero un 2-1 evidentemente y cualquier acción en cualquier despiste en cualquier contra afortunada o bien llevada de ellos en cualquier balón parado como fue el 0-1 pues te pueden dar un susto y te pueden dejar sin dos puntos 2-1 lo gana el juvenil el conjunto de Polques de Polquesada Pau Valenciano él es de Cullera de la provincia de Valencia y de la comunidad valenciana Babacar tiene la pelota lo dobla por fuera Alejandro Moya quería llegar en última instancia Hugo de Llanos no pudo conectar con Iker ya sale jugando el Complutense Alcalá Dolado Samu que ha tenido mucho trabajo la defensa la pelota para Robert Marcos Huerta tiene el balón que ahora porta la banda de capitán que bien que recupera aquí Babacar otra vez Huerta de cabeza pero ahí estaba Chema que está en todas partes va a Babacar también gran trabajo del senegalés quería tocar hacia la izquierda pero ya recupera cuidado que se viene el contragolpe llega primero Cristian Perea de gran partido hoy la dupla de centrales Rubén tiene la pelota poco lo hemos llamado hoy a nuestro portero ha tenido muy poco trabajo yo creo no lo han tirado además del gol intento recordar algún remate entre palos del Complutense Alcalá pero no no me sale ninguno disparo un gol ahí está Álvaro Ginés que está tirado ahí prácticamente en la posición de Joan Mascaró sí pero va a hacer lo mismo que Joan Mascaró que es lo que le dé la gana moverse con total libertad porque los jugadores llamados o elegidos con ese talento intentar enjaularles en el campo suele ser un error no son futbolistas que tienen que tener esa libertad de movimientos a lo ancho para partiendo desde una posición aparecer por cualquier parte la movilidad de nuestros jugadores los intercambios de altura durante todo el encuentro han sido que han marcado el ritmo del partido Hugo de Llanos juega para Cristian fíjate la altura de Cristian está prácticamente como un medio centro Paul Chema buscaba por el sector derecho a Babacar la pelota termina yéndose en raya de banda si se piden perdón mutuamente Babacar a Chema no te entendí Chema Babacar no te entendí yo ya está no pasa nada Babacar la quería adentro que cortaba hacia el área Chema le quería abierto para poner el balón al final hubo esa falta de entendimiento se vienen dos cambios más eso es a refrescar Pau Quesada a ingresar con el dorsal Antonio y Santos se viene Antonio y Santos que ingresan por Babacar y Paul retiran ya del terreno de juego si Antonio David por Paul es centrocampista por centrocampista pero Antonio le va a dar un poquito más de de fuerza física un poco más de consistencia defensiva al Madrid sin tener la imaginación lógicamente del 10 madrista de Paul Fortuyn en ataque y a Santos Maya yo creo que lo tirará banda derecha en la misma posición que Babacar Santos es un delantero referencia juega su primera temporada en el Real Madrid y lo echa ahí a la derecha pues jugador también muy fuerte para presionar para robar el balón para disputas que también tiene gol y que entra piernas frescas para el Real Madrid para intentar para estos minutos finales minimizar las opciones de que te sorprenda el complut en cercano inteligente Pau Quesada aquí para para refrescar en estos minutos claves del encuentro una victoria que prácticamente se tiene controlada cuando aquí va a tocar la primera pelota Santos Maya por la derecha aparece y se muestra atrás Moya ya la tiene el dorsal 2 aparece Álvaro Gine que toca siempre de primera inteligente el jugador del Juvenil C Antonio Hugo de Llanos aparece Serrano Monólogo del Juvenil C en esta jornada 16 de la primera división autonómica juvenil está consiguiendo la victoria aparece Jacobo ahí está el 4 siempre el defensor que ha jugado muy adelantado toda la segunda parte protagonista también de esta victoria Antonio se muestra siempre Chema que gran mediocentro y defendiéndose con el balón el Madrid ahora en estos minutos finales ellos no no están mostrando una gran capacidad para robar el Real Madrid está haciendo que que corra el reloj cae más rápido para desesperación del Complutense Alcalá sin que puedan evitarlo teniendo posesiones largas y cuando ven la opción cuando ven el agujero para meterse intentar ahí resolver el partido definitivamente es normal que el conjunto del Calaíno no tenga la intensidad de los primeros minutos porque es difícil sostener este ritmo todo el encuentro desgaste tremendo al que ha sido sometido y ahora pues tienen que que ser más protagonistas en estos minutos finales aún así tienen nivel y te la pueden liar en una jugada cualquiera como esta como esta que aparece Huerta pero estaba siempre atento Jacobo para llegar al corte llegar al cierre para que el encuentro siga 2 a 1 Santos juega para Jacobo que tiene la paciencia y el tiempo para conseguir a Moya por la derecha el de Guadalajara aparece Chema gran trabajo de Chema sobre todo para eso para estar siempre atento a los relevos a los apoyos hacer jugar al equipo desde su zona si, eso es ese es el jugador por el que pivota todo el juego del Real Madrid el que mueve lado a lado y hoy con el Complutense Alcalá muy hundido pues no tenía un jugador encima y ha podido jugar con mucha comodidad Cristian que juega largo para Iker Hill que con el cuerpo logra resistir la marca de Guille pero el colegiado Alejandro Gómez ha dicho que hay saque de banda a favor del Complutense Alcalá que fíjate es uno de los defensores quien lo va a ejecutar en estos momentos aparece Samu de manos para sacar lateral Chema quería buscar a Iker Hill que la pelea y es exigido hasta la media luna el portero Robert que despeja como puedes sin ideas en estos minutos el Complutense Alcalá el equipo de Carlos Legaspi por la izquierda pierde David Serrano cuidado que se viene la contra aparece doblado por la derecha quiere llegar a línea de fondo pero ahí va a llegar Cristian primero hay un agarrón notable el árbitro dice que no es de cartulina amarilla pero sí muy clara y ya recupera el juvenil C que se recompone muy rápido en defensa fantástico Cristian a la ayuda de David había perdido el balón David Serrano intentó hacer falta pero rápidamente se arrepintió lo han hablado en el vestuario seguro cuidado con las faltas evidentemente ya vimos el minuto uno a balón parado que tiene en peligro y David que quería hacer falta tras esa pérdida lo que instintivamente le sale al jugador especialmente al defensa cuando pierde el balón rápidamente se arrepintió porque no quería que pudiera meter ese balón al área de Complutense Alcalá dejó correr a su rival y estaba muy atento en la ayuda Cristian que vio toda la situación para corregir anticipar y finalmente sacar la jugada no pudo hacerlo porque le hicieron falta pero muy bien en la ayuda Cristian y muy bien David tras la pérdida en esa decisión de no hacer la falta cuando ingresan Mechas Tommy y Dani Ross al terreno de juego intentando conseguir a través del refresco de estos últimos minutos el empate en el marcador aunque un equipo que no ha tenido muy claras las ideas en los últimos minutos Sí, jugadores frescos para piernas frescas para intentar una carrera en velocidad ganar unos metros encontrar espacio y con esos jugadores frescos poder en velocidad plantarse delante de la portería de Rubén le está costando el Complutense Alcalá pero bueno se está desplegando con más gente y en cualquiera de estas ellos hacen muchos goles también es un conjunto que evidentemente no lleva los 52 goles que lleva el Real Madrid en esta liga pero es un conjunto que también hace goles y 35 no está mal ya te digo es la tercera mejor cifra de la liga 36 con este y sus recursos tienen mientras tanto va a salir desde el fondo a 87 minutos estamos en las postrimerías del encuentro buen balón sí, que buena pelota pero va a llegar al relevo primero Buen partido buen partido de Guille sí, sí, sí se incrustó entre los centrales tuvo mucho trabajo y es un jugador que lleva cuatro goles en liga también mucha jerarquía en el Complutense Alcalá y se está leyendo muy bien las situaciones por dentro sobre todo sin cometer errores la verdad es que ha hecho un buen partido parto difícil para el Real Madrid este encuentro de un Madrid que hablábamos de seis victorias cinco de ellas holgadas en casa cuatro por grandes goleadas y bueno este partido ha costado igual que costó la primera la primera el primer partido de ese juego en casa 2-1 al Moratalaz ese mes sin competir del Madrid también ha podido pesar sobre todo en la primera parte pero ahora el equipo ya entró en calor y ha hecho un buen partido dentro que el resultado es corto décimo segunda victoria de la temporada se está consiguiendo en el campo número cinco de la ciudad Real Madrid balón largo para Iker Hill que la disputa me parece que hay un agarrón el colegiado no detiene el partido está dentro del área espera también allí Antonio se va a girar no pudo en última instancia Santos Maya la pelota sigue en poder del juvenil cuidado que hay una infracción entra muy fuerte el árbitro no detiene el encuentro entró con vehemencia Samu aquí sí pero yo creo que no no le hizo falta tocó bien el balón y es verdad que Santos más que la falta lo que reclamaba al levantarse era el saque de banda el árbitro lo vio bien saca el Madrid pues fíjate es un tiempo precioso 30 segunditos entre que el balón sale lo coge Moya y bueno va avanzando el reloj Moya Santos Maya otra vez para Moya que se interna va a buscar dentro del área quería ser la individual lo despeja Huerta la pelota para Jacobo que buen partido que buen partido y se va arriba dentro del área cuidado que quien toca es Jacobo y prácticamente finaliza la jugada que buen partido de Jacobo Ortega hoy ¿no? sí siempre siempre jugador con mucha jerarquía muchos años en cantera también del Real Madrid y bueno desde Benjamín de primer año fíjate si lleva un jugador que muy buena salida de balón muy buenas decisiones defensores modernos que rompen constantemente y tienen capacidad incluso para hacer jugar al equipo anticipa muy bien siempre va muy bien de cabeza buen defensor ahí está Jacobo que precisamente es el que juega largo quería buscar a Santos Maya recuperaba en última instancia con Plutencia pero se viene la contra Iker Gil que pivotea muy bien y filtra por la izquierda ya aparece dentro del área Santos Maya que la espera está David que le va a pegar el balón muy cerca de la portería de Robert volvió a avisar en un espectacular contragolpe tenía Iker solo mira fíjate como pocas veces tres contra tres Paul y casi se consigue así el tercer gol en los minutos finales a ver lo hizo bien David subió muy bien el recorte fue bueno pero es verdad que tenía tanto a Hugo de llanos como a Iker Gil mucho mejor situados para haberles dado el paso atrás intentar resolverse lamentaba Iker lógicamente él tiene ganas de marcar no lo ha conseguido desde su retorno todavía y bueno una pena David quiso hacer el tercero llegamos al minuto 90 del encuentro del juvenil se gana dos goles por uno el Complutense Alcalá en este partidazo que hemos vivido en Real Madrid Televisión la jornada 16 de la primera división autonómica juvenil un partidazo porque fue complicado de principio a fin si está siendo vamos a ver lo que añade el colegiado yo creo que tiene que dar dos, tres minutos no mucho más no ha habido interrupciones no ha habido jugadores atendidos por dolencias creo que ha habido solo cuatro tandas de cambios que serían dos minutos así que esto tiene que estar muy cerca de acabarse intentaba Dani Ross por izquierda pero muy bien otra vez la cobertura de Jacobo la pelota va a llegar a las botas de Robert Marcos que busca jugar largo quiere conseguir la heroica se viene Dani Ross a toda velocidad en línea de fondo la marca de Moya la tiene Dani Ross que piensa atento nuestro defensor ya llega ahí al apoyo Chema va a buscar sacar el centro pero que bien Moya que bien Moya en estos minutos finales crucial el centro de galera y ahí estaba también para caer al despegue cuando se lanza en el terreno de juego Moya siente seguramente alguna molestia una paliza tremenda muy bien perfilado ahora para evitar ser superado lo hizo muy bien Moya buenos fundamentos defensivos luego no entró al trapo metió muy bien el pie para evitar ser superado muy buen partido tanto en ataque como en defensa del bravo lateral manchego del Real Madrid mientras tanto hay saque lateral estamos viviendo seguramente los últimos segundos del partido porque no creo que más de dos minutos haya añadido pero es inevitable por mucho que hayas dominado que en un 2-1 acabes defendiendo cerca de tu portería no es muy difícil evitar eso fíjate un córner quién lo iba a decir pero con lo que la minutos finales pero le ha costado mucho al completer se alcalá pasar la medular en la segunda parte pero termina el partido en área del Real Madrid sacando este córner que obviamente vuelve a decir es fundamental crucial vital defenderlo bien incluso Robert el portero se suma allá va sí está ahí metido en el área chica cuando va a sacar el centro galera está el dorsal número 10 la pelota que la despeja muy bien aquí en última instancia remataba candilejo pero la pelota se va por encima del larguero se acaba el peligro y estamos llegando al final lo va a ganar el juvenil C cuando nuestro portero Rubén está a punto de sacar de meta en un partido que ha sido complicado pero más allá de ello ha dominado el juvenil C de Pau Quesada sí va a jugar en corto Rubén ha dicho Pau que no que no que todo el mundo fuera que la ponga lejos esto está debería estar terminado después de este saque pero va a dar uno más yo creo el árbitro está jugando el tercer minuto el añadido va a dar uno más pero mira el Madrid ya tiene el balón en campo contrario sí está todo controlado ahí se acerca Moya saque lateral 2-1 lo gana el juvenil dice el equipo de Pau Quesada visita al dentista este partido al final pero bueno parece que se va a extraer la muela con éxito al final pero ha sido una visita al dentista este partido es del mismo inicio tras la lucha falta y un contraataque y un contraataque fulminante de equipos especialistas en sacar ventaja de balones parados en contra pero bueno fíjate que el Real Madrid mete solo tres jugadores en el área ahora con esta falta Moya que va a sacar que va a sacar el centro despeja como puede bien Marcos y ahora sí el colegiado Alejandro Gómez ha decretado el final del encuentro victoria para nuestro juvenil C frente al Complutense Alcalá en la jornada 16 de la primera división autonómica juvenil ha sido un gran partido Paul muy bien Miguel un placer para mí estar aquí como siempre esto ha sido todo sigan hoy con nosotros aquí en Real Madrid Televisión tendrá mucho fútbol de cantera